Va a montar Cardona nuevamente, ya lo está haciendo, preparadas para la salida, quinta carrera, y dieron la salida y se fueron a la lucha, Coquetona, afuera Rethink Me, también en la lucha My Red Gold Girl, en los primeros 150 metros My Red Gold Girl domina por cabeza, Coquetona, adentro le pone presión y a la parte de afuera medio cuerpo, en el tercero corre Rethink Me, vuelven la estresa a emparejarse cuando entran a la primera curva, cuarta a un cuerpo de la lucha, está Berba, en el quinto se coloca paso a la reina en pelea con Baccarat Honor, luego en el séptimo lugar, a la parte de adentro corre Frisky Bird, 24 flat el primer parcial y la lucha sigue fuerte por la delantera entre tres, cuando pasan el poste de los 1200 metros, entran en la recta lejana, Coquetona, adentro, a la parte de afuera Rethink Me, a medio cuerpo de esa lucha, ahora a un cuerpo en el tercero, está quedando My Red Gold Girl, a tres en el cuarto, Berba, en el quinto a cuerpo y medio, Baccarat Honor, al pescuezo en el sexto, adentro corre paso a la reina, pasan el poste de los 900 metros y Coquetona, domina ahora por tres cuartos de cuerpo Rethink Me, al segundo lugar a un cuerpo, Berba, adelanta a la parte de afuera en el tercer lugar, en el cuarto a cuatro, se está colocando la número 7, Baccarat Honor, seguida por paso a la reina, luego está quedando My Red Gold Girl, luego se coloca avanzando Peggy T, 600 metros para el final, Coquetona, domina por tres cuartos de cuerpo, Berba, a la parte de afuera pasa el segundo a medio, Rethink Me, está quedando en el tercero, 400 metros para el final, Coquetona, un cuerpo al frente, Berba, es la amenaza, afuera en el segundo lugar, girando la última curva, entran a la recta final, Coquetona, despega cuerpo y medio, Berba al segundo en el tercero, Rethink Me, en el cuarto avanza la número 3, Peggy T, 200 metros para el final, Coquetona sigue al frente con dos cuerpos, Berba en el segundo lugar, Peggy T está en el tercero, en el cuarto de vuelta, a 50 metros para el final, la que está al frente, no se la gana nadie, Coquetona, cuatro cuerpos al imponerse, Berba llega en el segundo lugar, el tercero para de vuelta, cuarta termina, Malisa la número 10. Gracias.